Bueno y acá en la ciudad de Carlos Paz sigue la lluvia como podrán apreciar pero nosotros no perdimos oportunidad de disfrutar esta jornada de esta ciudad en esta ciudad hermosamente turística así que aprovechamos el tiempo Obviamente, vinimos hasta acá y ningún clima nos va a apacar el disfrute y menos de acá, de Howard Johnson Así que fuimos y nos refugiamos de la lluvia en el Ice Bar un bar donde podés tener una experiencia a 15 grados bajo cero ¿Tragiste abrigo, Flor? Por supuesto Bueno, vamos a ver esta aventura congelada ¡Gracias! Y con Wake Up TV seguimos acá en Villa Carlos Paz y nos vinimos hasta un lugar que tiene mucho frío es como una aventura congelada es el Ice Bar que está ubicado acá, bueno, en Carlos Paz frente al lago estamos con Julieta, que sos encargada de este lugar, ¿no es cierto? Sí Bueno, bienvenida Bienvenidas a ustedes chicos, bienvenidos a todos Muchísimas gracias por recibirnos Y bueno, te quería preguntar ¿con qué se encuentra la gente en este lugar, en Ice Bar? Bien, como primera medida se encuentran con una experiencia totalmente helada a una temperatura de que está bastante frío, no sé si se ve el vaporcito Estamos a 10 grados bajo cero la gente se encuentra con un bar totalmente ambientado en lo que es el frío paredes de hielo, como se puede observar esculturas, cirrones, incluso los vasos también lo son así que se encuentran para refugiarse del calor en un lugar Y Julieta, me imagino que acá en una ciudad tan turífica como es Villa Carlos Paz trabajan muchos con turistas que vienen a visitar la villa Tal cual, trabajamos con grupos de contingentes tanto de gente grande como de estudiantiles ahora nos manejamos con el sistema de reservas porque precisamente a veces nos encontramos saturados en lo que es la gente porque al ser una novedad esto, todos quieren venir entonces ahora con los estudiantiles nos manejamos con reservas y ya en lo que es la temporada, propiamente dicho, también nos manejamos con reservas Pero nos comentabas que hay mucha reserva, tienen mucha reserva anticipada por eso es necesario con tiempo llamar la reserva del lugar, ¿no es cierto? Claro, tal cual En temporada, imaginate que en pleno día, con 40 casi grados de calor la gente acude mucho acá y bueno, a la noche como es más tipo disco, tipo boliche bueno, vienen muchos para hacer la previa de la noche Es como viajar en un mismo día a la Antártida y volver acá al calor que tiene la villa eso está bueno para contrarrestar los climas Tal cual Así que bueno, es una experiencia muy linda y por suerte que también está ambientado como como una disco bailable porque hay que estar en movimiento como para no quedar ahí durito pero se disfruta mucho Tal cual, acá hay que bailar y tomar mucho para mantener el calor Si no, se pierde Sí, es una experiencia fría y en serio Es para los bailantes Tenemos un emblema acá de Villa Carlos Paz como es este reloj del cucú El cucú de hielo El cucú está congelado por su parte de adentro El pajarito no sale El pajarito no salió No, pero está muy divertido, muy ambientado Bueno, entonces, ¿cómo puede hacer la gente para acercarse a este lugar? Hacer la reserva correspondiente y demás Bien, nosotros estamos ubicados en Boulevard Ilía Sobre la costanera Nos van a encontrar fácil Justo frente al lago Justo frente al lago La bahía principal del lago Se pueden contactar con nosotros a través de Facebook Que es Ice Bar Carlos Paz Así simple Bien Y si no, también por teléfono Que lo van a encontrar también en las páginas de internet Encuentran el teléfono del bar Para hacer toda reserva Bueno, perfecto Ahí está toda la data Entonces, desde acá de Wake Up TV Los invitamos y recomendamos que vengan a disfrutar de esta experiencia Y bueno, nada, nosotros seguimos disfrutando Y nos movemos un poco antes Para no quedarnos congelados Muchas gracias, Julita Un gusto De nada, chicos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! Llegamos a otro final de una nueva edición de Wake Up TV Hoy una jornada increíble Y súper agradecidos, por supuesto Con la gente de Carlos Paz Y Howard Johnson, Villa Carlos Paz Que nos hospedaron acá en este lugar Fantástico, la verdad Donde ya te dijimos Podés ir pensando en planear tus vacaciones de verano Porque si viene una temporada Que la verdad va a explotar Con todo Y la verdad que la pasamos muy bien Y fue un programa cargado Tuvimos de todo un poco Música Tuvimos esta Lluvia Lluvia Increíble Hielo, frío De todo un poco Pero la verdad que la pasamos muy bien Y como dijiste recién La temporada de verano Las vacaciones se vienen con todo Y nosotros también nos venimos con todo No más que Todavía no podemos hablar No quiero que me reten Tenemos ahí ya preparadas Algunas sorpresas De lo que va a ser El inicio de esta temporada de verano Pero todavía No te vamos a adelantar nada Nada más Demasiado Solo eso podemos decir Pero bueno Fue un placer No se olviden de participar De seguirnos De hacernos el aguante En las redes sociales A través de Twitter Facebook Instagram Y por supuesto En nuestro canal de YouTube Donde se pueden ver Todos los programas Todo como Arroba WakeUpTV3 Ahí ponen Se a ir Me gusta Y bueno Muchísimas gracias De paso Agradecemos por todos los comentarios Las devoluciones Todos los likes Eso la verdad Que está muy bueno Para nosotros Y gracias nuevamente A Howard Johnson Plaza Villa Carlos Paz Un lugar fantástico Nos encontramos En 7 días A las 21 horas Como todos los miércoles Acá por la pantalla De WakeUpTV Bueno Es un placer Florcita Nos vemos en una semana En una semana Hasta la próxima